¡Hola! Hoy te voy a hablar sobre un derecho. ¡Claro! Las niñas y los niños tenemos derechos. Este derecho es el de la educación para todas las niñas, niños y adolescentes. Y consiste en que tenemos derecho a una educación para que cuando somos grandes podamos hacer lo que queramos. Como una enseñera, un chef, una doctora, un músico o lo que tú quieras. Sí, lo sé, aunque a veces nos aburre estudiar y no podemos jugar, educar no nos da conocimiento, cultura y nos prepara para toda nuestra vida. Como tú y como yo, todas las niñas, niños y adolescentes tenemos el derecho de ir a la escuela y aprender. Es un derecho, como otros, que nadie nos puede quitar ni negar. Lo tenemos desde que nacemos. ¡Hasta luego! ¡Nos vemos en la próxima! Conoce tus derechos y activa tu fuerza. ¡Suprema Corte!